¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día siempre tú y yo Si eres vagabundo yo también lo seré Pero ha sido un fantasma tan solo un sueño Me despierta un sobresalto en la oscuridad Y me va llevando la melancolía Pero la tristeza pronto se alejará Cuando yo te vuelva a soñar Día y noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día siempre tú y yo Si eres vagabundo yo también lo seré Pero ha sido un fantasma tan solo un sueño Día y noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Tómame la mano que yo te seguiré